Bueno, bueno chicos, tenemos noticias de PES 2021, prácticamente hoy jueves que estoy grabando esto Official PES acaba de hacer oficial de que, pues bueno, tiene un contrato, un official partner con el Lazio Y pues bueno, ahí está, ¿no? Aparte de que ahorita me voy metiendo al juego y me aparece de que podemos llegar a votar por un jugador destacado del Barcelona En el cual podremos llegar a obtener con estos de eFootballPoints Así que pues bueno, vamos a ir a buscar el Barcelona, si no estoy mal, es el Instagram del Barcelona Vaya, aquí no es Bueno chicos, acabo de buscar la página, es su página de eSports, que bueno, tiene más sentido, ¿no? Y aquí pueden ver que dice vota por el Barcelona, los MVP del Barcelona, aparecerá el que gane Y pues bueno, lo podrás obtener con eFootballPoints Estoy viendo los comentarios y prácticamente todos están votando por Ansu Fati Vean, es que es Ansu Fati, Ansu Fati, y creo que es lo lógico, ¿no? Todos quieren a Ansu Fati Vamos a votar Venga, votamos por Ansu Fati el número 9, así que venga, Ansu Fati el número 9 Supongo yo que nada más se tiene que comentar y listo Tú puedes votar, vení aquí a la página Aquí es el Instagram de FCB Sports, que vamos, es el eSports de Barcelona Y ahí votas en la primera publicación que vea Antes de comenzar, te recuerdo que puedes suscribirte al canal Puedes darle a la campanita que aparece a un lado para que te lleguen las notificaciones cuando suba video Y si me regalas un pulgar arriba, te lo agradecería Ahora sí, dentro video Venga chicos, hoy vamos a jugar con Del Piero Así que venga, lo vamos a meter a la plantilla Bueno, lo tenemos al nivel 8 de 37 Vamos a ver qué tal nos va Que ya he jugado un partido o dos con Del Piero La verdad es que, cuidado, que tiene cositas bastante interesantes Bueno, volvemos a Fischer Porque la verdad es que veo que todos están usando a Fischer Hasta un pro player Y pues dije, oye, ¿sabes qué? Si a tanta gente le va bien a Fischer Venga, nos rendimos Vamos a intentar jugar con Fischer A ver qué tal nos va Así que sí chicos, venga, vamos a intentarlo 570 de valoración el rival Contra el que nos vamos a enfrentar Para probar a Del Piero Y venga, vamos a ver Pero el equipo del rival tiene a Benzema Messi, Mané Kevin De Bruyne Gullit Uf, ese Gullit Beckham Ok Romagnoli Y Sánchez Ese Sánchez, cuidado, eh Ese defensa es bastante bueno Venga, let's go, comienza el partido Uy Uy, bueno, pero Reijard Qué manera de meter cuerpo, ¿no? A ver, no, 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 eh No, 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 no Uf, oye, 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 oye Este chico va con todo Si llegas Uf, qué bien del Piero Ese es penal No, tírate cabrón Que eso era penal Venga, buen arda No, por intentar que la definiera Del Piero Me pasó eso Uy, uy, uy Venga, venga, venga Qué bien No, era un recorte eso Ah, la conexión no va muy bien Es por eso que no pude hacer el recorte El rival, la primera que tenga Ya les digo yo que me va a marcar Venga Qué buen pase de Bex Qué buena ¡Pum! ¡No! Va, va, va Venga, venga, venga Venga, venga, bien Wambi saca Wambi saca La verdad es que tengo que decirles Que al menos a mí No me da mucha confianza Pero como esta semana Está en letra B Pues lo vamos a usar, ¿no? Pero ya les digo yo que a mí Al menos no me da mucha confianza Los cambios de banda Los da muy mal Porque no tiene pase cruzado Creo que es la habilidad O pase bombeado La verdad es que no sé Ni siquiera cuál es la habilidad Para dar Hacer cambios de juego Pero ya les digo yo que Por culpa de él Varias veces me han marcado goles así Ah, se tardó mucho en hacer ese regate Venga bien Uy, el lagazo Olé Qué... Hermano Ay, me encerré demasiado Vamos, el equilibrio que tiene Del Piero para regatear Es algo que me encanta Míralo Ah, es que Davidson Sánchez Me gana en velocidad En todo Vamos, qué defensa es Davidson Sánchez, eh Espectacular el defensa Que tiene el Tottenham Míralo abajo Míralo que no hay fuera Pu... no No, 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 no Venga, último minutito del Segundo tiempo Digo, del primer tiempo Tenemos una buena jugada Sí, sí, sí Que la tenemos ¡No! Estamos dominando un poco más el partido Pero simplemente no No estamos teniendo el gol ¿Saben? Ya tuvimos con Del Piero Una que otra Y la fallamos Con Rummenish Creo que no hemos tenido Ninguna clarísima Es que no podemos ser Más pecho fríos, eh Eso sí, el movimiento El cómo se desmarca Y el cómo se mueve Del Piero Tengo que decirlo Que me encanta, eh Me encanta El cómo se mueve Del Piero Qué buena Qué buena Venga Ya era hora Vamos Lo que costó, eh Lo que costó Míralo Solo porque se quedó atorado Porque en sí Era un buen pase Pero mira del pie Uy Pero qué pasó ahí Sí, sí, sí Que no hay fuera Vamos Hicimos la guarra Ay Se mueven Demasiado lento Pero lentísima Y cuidado No Mira lo que no hay fuera No te cre... Por querer marcar con... Ah Es que esto siempre me pasa ¿Saben? Por querer marcar con algún jugador Que estoy probando Termino fallando las más claras Y al final me terminan remontando O ganando O cosas por ese estilo Qué bien Qué bien Del Piero Venga Del Piero Oh hermano Lo que cuesta Lo que cuesta marcar con Del Piero Y salimos para allá Que tenemos cancha totalmente Venga, venga Que está cansado Vaya manera de cagar jugadas Y verás tú Y verás tú Y verás tú Y verás tú si me empata Menos mal Baran Es rápido Oye Pero bueno Pero bueno Que me quiere matar a Del Piero Hermano Que lo estoy probando Y le expulsaron a Davidson Sánchez Su defensa más peligrosa Del Piero No sé cuánta resistencia tenga Tiene 83 Pero como media Segundo delantero Segunda punta No se cansa tanto Así que bueno Tiene un poco más de libertad En la cancha Y eso se nota Y la verdad Es de que me gusta Venga One Ve Oye, oye Contaba con que Se fuera de ahí No, 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 no Menos mal Van Zyke Menos mal Van Zyke Estaba ahí De lo contrario Ya te digo yo Que hubiéramos tenido Muchos problemas Venga Del Piero Pero, pero ¿A qué pasa? Sí, sí Lo que tengo que hacer Para buscar a Del Piero Vamos Una jugada ahí Bastante rara Con un montón de rebotes Y Buah Que no puedo marcar El segundo Y al final Del Piero No puede marcar ¿Qué carajos Está pasando? Bueno, ya Que lo voy a buscar ¡No! ¿Pero qué pasa? Que es imposible Marcar con Del Piero Acaban de ver La atajada Que me hizo ¿Quién fue? De Gea Bro, no entiendo ¿Qué carajos Pasa con Del Piero? ¿Está rechazado Al gol o qué carajos? Tuve mínimo Para marcar Unos cuatro goles Pero es que Con tal de dársela Del Piero Vean Tuve oportunidades Como esta Tanto le tiré Al poste del portero Como al segundo poste Y simplemente no Pero Buah, hermano Qué mala suerte Me hubiera encantado Meter un golecito Con Del Piero Bueno, también tiene que ver Mucho el quién está jugando Obviamente Si lo está controlando Un manco como yo Pues bueno Obviamente no va a meter Ni aunque tenga La portería vacía No, no, no